...diferencia con las localías y demás, pasa esto, que se te complica con las jugadoras. Bien, nos encontramos con Romina, en este caso, decíamos Eugenia... ...Romandoni, ¿así es? No, Ramondino. Ramondino, corregimos, porque pasa que la letra es media, dice media pura. Bien, Eugenia Ramondino, ahí estamos. A ver, categoría quinta, acaban de jugar como universitario, de visitante, ¿sí? Y contame, ¿tienes tú la sesenta en el partido? ¿Cómo lo vistes? Yo creo que el partido estuvo bueno, por ser el primero del campeonato y un equipo que no nos conocemos todavía. Hemos jugado en otros años, pero es un equipo nuevo y para ser el primer partido me pareció que estuvo bueno. Que nos entendimos, que hicimos pases, hicimos lo que entrenamos. Y creo que hay que ajustar algunas cosas para poder ganar la próxima, pero dentro de todo fue un buen partido. Para de vos ir algo, las pases bochas espectaculares. Gracias. Hay que marcarlo eso, porque sobre el final, bueno, llega el gol, pero realmente un buen partido tuyo. Gracias. Sí, la verdad es que la que me tiré así, no sé de dónde lo saqué, fue puro reflejo, pero igual también las chicas juegan muy bien y me apoyan un montón, así que nada, gracias a ellas también. Contame una cosita, porque esto recién empieza, ¿no? Sí. Pretemporada, toda la parte complicada, uno arranca medio duro en el juego, pero vos decías, bueno, el planteo de juego me hicieron force universitaria. Pero la pregunta es esta, ¿qué es lo que el técnico en la charla le marcó bueno? Chicas, esto estuvo bueno y esto es lo que de alguna manera por ahí no se dio, que se quiere. La verdad es que nos marcó que estábamos jugando bien, para lo mismo, que para hacer un buen partido estábamos jugando bien los pases, todo. Que capaz un poco pesan las marcas en el área para que no aumentan los goles, pero nada, todo bien. Bueno, después de todo, hicimos todo lo que nos hicieron en el entrenamiento, todo. Nos faltó un poco más de ajustar cosas técnicas que en el campeonato se van a ir viendo. Ahora, aprovechando que estamos a través del canal, seguramente se cruza por la cabeza mucha gente que los apoya, tanto cuando juegan acá como acá, como acá en La Plata decía, contame, ¿a quién le querés mandar saludos para aprovechar? Yo diría preparador físico para algunas abdominales de menos para el lunes, pero aprovechemos. A Tincho, para que no me haga horror tanto, y a Pancho, que también es el otro. No, y a mi familia, que nada, que me trae, se levanta temprano conmigo a la mañana, cuando puede me viene a ver jugar, a mi papá, a mi mamá y a mi hermano, y nada, a mis compañeras del equipo que siempre me apoyan. Felicitaciones, seguí trabajando siempre. Muy amable.